El músico Willie Colón, conocido también como el Rey de la Salsa, fue ingresado en un hospital de Virginia, Estados Unidos, tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba en una autocaravana con su mujer, Julia, según un comunicado de su jefe de comunicación, Neil McCarthy. Colón se encuentra en estado grave, pero estable, aseguró la nota, que detalla que el siniestro, calificado como potencialmente mortal ocurrió el 20 de abril cuando viajaban en una autocaravana por la región de Outer Banks, en el estado de Carolina del Norte. El matrimonio tuvo que ser sacado del vehículo por los equipos de asistencia debido al estado en el que había quedado tras el accidente y el artista fue trasladado al hospital de Sentara-Norfolk. Su portavoz indicó que Colón sufrió un traumatismo cráneo-encefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza por los que necesitó 16 puntos y fracturas en su cervical C1, en la base del cráneo. Además, precisó que en cuanto sea posible será trasladado por su equipo médico al hospital Presbyterian de Nueva York. Por su parte, Julia Colón sufrió cortes y contusiones y fue tratada en un hospital de Outer Banks de donde ya ha sido dada de alta. La nota, que no ofrece detalles sobre las causas del accidente, asegura que ningún otro vehículo se vio involucrado en el siniestro. El comunicado está acompañado de una foto del matrimonio y otra del estado en el que quedó la autocaravana en la que viajaban tras lo ocurrido. Willy Colón, que en 2020 celebró sus 50 años de carrera musical, es nieto de inmigrantes puertorriqueños y creció en el barrio latino del distrito del Bronx de Nueva York, un hecho que ha marcado su trayectoria personal y artística. Idilio, Gitana, el gran varón, talento de televisión y muchos éxitos más integran el repertorio del también mago del trombón, quien en dos ocasiones ha ganado el Grammy al mejor álbum latino tropical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!